Le presentamos ReduShaper, la prenda de uso diario más cómoda, práctica y versátil que moldea y estiliza tu abdomen, piernas y glúteos, aun cuando descansas. He perdido medidas sin esfuerzo y así de fácil. Utilízalo cuando trabajas, estudias, corres, haces las tareas del hogar o estás en internet. Apenas lo usas, sientes como trabaja, comienzas a sudar y a reducir. ReduShaper está confeccionada con NeoSlim, una revolucionaria innovación que aumenta el calor de tu cuerpo al simple contacto con tu piel. Y gracias a su textura interna, te mantiene siempre seca por dentro y fuera. Te colocas ReduShaper y comienzas a sudar donde más lo necesitas. Y su alto tiro comprime tu vientre para que luzcas un vientre totalmente plano. Más sudas, más reduces, menos cintura, menos rollitos. Con ReduShaper sudas y reduces para poder verte así. Llama ahora y obtén ReduShaper a un precio increíble. Ahora el cuerpo perfecto se llama ReduShaper. Llama ya.